Poco a poco se acerca la gran final de los diferentes torneos que organiza la Liga Departamental de Softball en Sucre. El pasado sábado se presentaron varios compromisos en la categoría femeninas y de novatos en el marco del hexagonal final. Precisamente en la categoría novatos, Astro lidera la tabla de posiciones por el grupo A y Doyers por el grupo B. En el hexagonal femenino, Unisucre venció cuatro carreras por cero a la Peña, con triunfo a favor en un lanzamiento para Nancy de Hoyos. En el otro juego de la jornada, Doyers derrotó ocho carreras por siete a Orioles de Baltimore. Ya por lo menos la etapa femenina está en el cuadrangular que inició el pasado sábado, un juego entre las novenas de la Peña y la Universidad de Sucre. En el próximo fin de semana siguen los juegos restantes, ya con los otros equipos clasificados que es Leonas de Corozal y Las Azulejas de aquí de Cincelejo. Bueno, las diferentes categorías, ¿cómo avanza el torneo? Con respecto a los novatos regular mixtos, ya quedaron definidos los dos hexagonales, que son los seis equipos clasificados de cada grupo, en el cual se combinaron los impares con los pares y se formaron nuevamente dos grupos, hexagonal grupo A y hexagonal grupo B. Para este fin de semana seguirán las acciones de la pelota caliente en el Eduardo Porras Arrasola. Telenoticias para estar bien informado.